Muy buenas chicos, ¿cómo están? Aquí Fabián Núñez con un nuevo video para el canal Y bueno chicos, ¿cómo ven? Como ven, hoy vamos a salir un poco de contexto Ya vamos a tratar de ir innovando en el canal Muchos estuvieron pidiendo que empiece a jugar otros juegos Y Fair Mario, la verdad que en el directo pasado cuando probé Me puso muy nervioso, casi rompí todo mi PC Casi reventé todo acá la pieza Porque la primera vez que jugué y le fue un poco a la mierda a todo Y vamos a probar, el directo pasado llegué al nivel 2 Así en el intento 50, no sé qué Y ahora vamos a volver a probar Vamos a intentar llegar al nivel 3 por lo menos Porque la verdad, está muy difícil este juego Y te saca muy rápido Muy rápido, te pone nervioso Y yo la verdad no soy una persona con mucha paciencia aquí, digamos Venga, vamos a empezar Señores y señoras Y viejas y viejos Ratas y no ratas Y bueno, empezamos Salta, salta, salta Surprise, motherfucker Ah, gayyyy Bro Empezamos mal Ya, ya se me va toda la puta la cama Tengo que tratar de no pegar porque se va a la puta la cama Pero no ratito Vamos a ver Segundo intento Segundo intento Y se me vio acá la puta Tercer intento Acá 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 Llega Abajo Acá Llega Dios mío, ¿dónde era? Acá Nooo Ah Ay Ah, la mierda, boludo Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca Estamos cerca, más o menos me acuerdo de esta parte Tengo que irme a toda puta acá, toda puta Tengo que irme a toda puta Fatality Nos estamos acá Tranquilo, no pasa nada Respira hondo Y vuelve a intentar Ah Esta es la meta Que volví a perder No te perdones Deer Punto más Día 59 Seguimos acá Y Ni siquiera fue culpa del juego eso Eso fue mi culpa No te puedo creer No me la creo tío Ay Y no me tocó No me tocó Voy a jugar Que dicen si para el próximo directo Meto un enfermario Y cada vez que pierda Voy a comer un Como se llama esta cosa picante Aca le voy a mostrar Un chile En el próximo Depende de si llegamos A 100 Me gusta por lo menos Este video Que voy a subir ahora O mas tarde o mañana o pasado Ya eso voy a morrer Llegamos a los 100 me gusta Y hago un directo Jugando fairmario Y por cada que pierdo Voy a comer Miren 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 Cada que pierdo Le voy a picar un chile Y estén atentos Y si quieren verme sufrir Aprieten Ese me gusta Con mucho amor Vamos a ir jugando Vamos a ir jugando Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando Y no puede ser Creo que va a salir mal este Efecto de cine Va a salir muy mal El directo Y yo también que Cosa que Me hago a fumitar Que no puedo pasar Esa parte tan Ahí Ahí está el nivel No puedo pasar Unos Algo Unos Oh Unos 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 No, 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 encima, encima, saltar, abajo, abajo, y, acá, 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 ahí, la mierda, puta madre, boludo, esa roca ahora vuela, boludo, que juego más, cutre, boludo, no te puedo creer, amigo, arriba, abajo, 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 arriba, arriba, eh, eso, no, por lo sé, bueno, ya, le vamos pillando, le vamos pillando, no, bien, 100, me gustas, ya, la puta madre, 100 likes, y, le aplicamos el fermario, por cada que pierdo, le aplicamos un chilecito, arriba, 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 abajo, 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 arriba, y, ay, de donde salió eso, por Dios, ¡Suscríbete! Tenemos que llegar al E3, tenemos que llegar al E3 o no cortamos este video nunca Nivel 3 llegamos al objetivo del video, chicos hasta acá este video ya no doy mas, estoy muy nervioso y eso no hace bueno para el corazon Y bueno, un saludo grande para todos los perros del clan Vallevate, gracias por el aguante Gracias por estar siempre ahí, para todo lo que yo diga, están ahí apoyando siempre, mi respeto a todos Y otro saludo muy grande, abrazo muy grande para los perros de Team Aliens, gracias por la confianza Cualquier cosa la ordenes, necesitamos una cam y muchas mujeres Y bueno lo espero, este ha sido el pequeño video, osea que no creo que se fue tan pequeño, no 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 Este ha sido el pequeño video de hoy, para cambiar un poco la temática del canal Vamos a ir subiendo más juegos, osea que enviando más sugerencias, vamos a tratar de meterle el corazón Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, no olviden suscribirse, compartir todo lo que puedan, dejar un buen like para ese botoncito de ahí abajo Y un poco de amor, no olviden seguirme en mis redes sociales, están todos ahí abajo, acepto a todos, no importa el sexo, no importa si eres... No me importa si es el que tiene cola, no importa, igual es aceite Y bueno, no olviden del sorteo activo que tenemos de la cuenta nivel 10, arena 10, 8 legendarias, pueden cambiar el nombre, como a ustedes les guste, ya dependerá de ustedes Y bueno chicos, hasta un próximo video, chau 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 Chau